El guerrero no se detiene, el guerrero sigue bailando Levanta esa mano al cielo y ahora va a tenerlo que Dios, a la luz ¿Sabe dónde Dios quería David? ¿Sabe qué te he comprendido? David fue el último en enterarse que había la guerra de Israel ¿Sabe por qué? Porque David estaba en el bosque, aislado, aparte El hombre de Dios no tiene que caminar en multitudes para que la gente diga que es el hombre de Jehová Porque el hombre de Dios, que es de oración, siempre está solo orando ¿Cuánto se habla de la gloria de Dios? Y él es el último que se entera de los cochinches, ¿cuánto se habla de la gloria de Jehová? David no sabía que había guerra hasta que salió el campo de batalla Porque David siempre estaba en el bosque y el hogar solitario donde Jehová estaba preparando Usted no sabía que en el bosque y el hogar solitario donde Jehová se habla de los cochinches, ¿cuánto se habla de la gloria de Jehová? Ahora todo me gozaba, pero no va a irse con el alto, con más ansión, con más poder Porque el propósito de Dios no se le pierde esta gloria de Jehová, a su nombre Ya estamos terminando, me quedan cinco horas ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? ¿Pastó la pinta más parte de su lado? David estaba en su lado ¿Sabes? Antes de que David tocara el arpa delante de Saúl Primero lo tocaba solo Donde nadie lo veía Donde nadie lo veía Donde nadie le podía decir Tú tocas bien Donde nadie le podía decir Qué unción yo siento cuando tú tocas el arpa David primero tuvo que aprender a ministrar gloria en los secretos David primero tuvo que aprender a hacer la voluntad de Dios en los secretos Donde nadie lo veía Y una vez que Jehová lo pulió Una vez que Jehová terminó su obra en los secretos Yo te necesito para aportar la cabeza del espíritu De difamación y los quince que se ha levantado en contra de mi pueblo Que muchos de los que decían ser guerrero me tuvieron miedo Y ahora yo te saco aquí del moral secreto Yo te saco aquí de tus pruebas Yo te saco aquí de esa situación Yo te voy a dejar que ese problema Y ahora te voy a aportar en tu vida Y ahora te voy a usar tu actividad Y ahora te voy a usar Para hacer cosas de la vida Y ahora te voy a un gobierno Voy a threw a tu gloria Y era de la mal Y a poner sobre tu vida A su nombre Te puedo decir es que esta dudando los que danzaban Los que ahora lo danzaban Los que corrían mucho ya no corrían Díselo Los que siempre hablaban Ya nos puede correr, ya no está, ni le da, no está, no puede ser el que está de un lado, ya no está. Dile porque cuando hay un tiempo de guerra, los que quedan de pie son los que caerán de los guerreros. Cuando tenemos algo de tormenta, cuando la iglesia comienza a presenciar los golpes, los que quedan de pie son los guerreros, los que son tan ricos, los que no hacen mucho el palo. Cuando tenemos elативo, loga, los que quedan de pie Por eyebrows, lleno de pie son los que ha bajado, en el objetivo de hacerlo, lleno de pie son los que quedan de pie son los trabajos. Oh, Gloria, 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 Gloria. Cuando tenemos un teléfono, lleno de pie son los que quedan de pie, ¡S pharmacии! ¡Maldán! No hay que hacer mucho ruido. No hay que cantársela de que hay mucha gente. Hay muchos pastores que se echan en guía de que tienen mucha gente, muchos ministerios. Pero cuando Cristo va, cuando el Espíritu Santo llega a la puerta de esas iglesias, hace como Jesucristo cuando fue a la higuera grande con flores pero no tenía fruto. No hay fruto. No hay esencia del Espíritu. Ya no están esos profetas que se paran en medio del culto blanco del pueblo. Han aceptado, han sacado todo. Y los altares hoy parecen tarimas, no parecen altares. Hoy parecen centros de entretenimiento. El Espíritu de Dios lo han sacado afuera en muchos lugares. Pero se acerca el momento. Le puedo decir al que está a tu lado, es que Goliat se tiene que levantar porque es tu momento. Le puedo decir, tú eres el que le va a cortar la cabeza a Goliat. La iglesia le va a cortar la cabeza a Goliat. Hay muchos que rotan por ahí. Pero tú quieres la voz de Dios. Tú quieres la esperanza. Tú quieres el mensaje. El mensaje lo va a tomar aquí. Lo cierres tu boca. Lo lees de palabra al mensaje. Porque lo va a tomar el mensaje. Tú quieres la palabra. Dile al que está a tu lado, tú la tienes. Dile, no detenga. No bajes las manos. Dile, no bajes las manos. Dígale, no bajes las manos. Tú estás en el hombre que te queda a tu lado. Hazla sin tocar. Dile, no bajes las manos. Dígale, no las puedes bajar. Si tú la bajas, muchos van a perder. Dile, si tú la bajas, muchos van a perder. Dile, si tú la bajas, muchos van a perder. Dile, si tú bajas las manos, muchos se van a perder por tu culpa. Yo siento el amor. Mira. Mi pelo se lo ha pasado aquí. Pero Dios me dice que lo que vamos a hacer en el Congreso son cosas que le han permitido. Ay, ay, ay. Porque Dios tiene un desgratamiento mayor de mi espíritu. Dile, Dios tiene un desgratamiento mayor de mi espíritu. 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 ¡Santo de Dios! 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 ¡Santo de Dios!